Amigos de Fata.com, nuevo video en el canal y arrancamos señores con las camisetas Los nuevos terceros kits que acaban de salir en la actualización de hoy de PC Hicimos una manganita, una cosita en la PC y ya lo tenemos disponibles Gracias al amigo Blake Johnson que nos ayudó con donde queda la nueva tabla de TeamKids De lo que es PC y ya tenemos los nuevos terceros kits habilitados Van a ver los números de las camisetas que están mal porque no los configuré Solo los configuré para que aparezcan los terceros kits y así ustedes ya los pueden ver Seguramente también va a haber problemas con los cuellos No le den bola a los cuellos y no le den bola a las camisetas de los números Pero más o menos van a ver los diseños de los nuevos kits que se suman en este FIFA 21 Con esta nueva actualización que llegó a PC, que arregló varias cositas, otras no tanto Pero ya tenemos los terceros kits en esta nueva edición de FIFA 21 Seguramente en consolas la semana que viene Tenemos el tercer kit de Leeds El tercero de Fulham Recuerden que los cuellos y lo que tiene que ver con los números puede estar mal Así que bueno, no se pongan mal si los ven mal porque después seguramente van a llegar bien Tenemos los nuevos de Manchester United y el Brownwich Tenemos ahí los nuevos del United Y del Brownwich Terceros kits y también vamos a tener ahora los del West Ham Y el verde, los amigos estaban pidiendo el verde, el verde, el verde Llega la negra del West Ham y el verde La alternativa, la roja y verde La alternativa de los lobos Vamos a ir ahora a la segunda división que tenemos algunos kits como el Burnout Y también tenemos del Championship Si no me equivoco, no es el único ¿no? Si no, es el único Que tenemos el tercero del Burnout Ahí lo tenemos, alternativa Camiseta Ahora en el Championship Vamos ahora a ir a las camisetas de Holanda Tenemos al PCB con tercer kits Que antes no lo tenía Lo tenemos ahora Recuerden tema cuellos No están actualizados Ahí ven el cuello redondo Tiene un cuello medio en B Esa es la nueva camiseta alternativa Que va a tener el PCB en el FIFA Pasamos de Holanda No vamos a ir a Francia Francia lo tenemos al Niza Lo tenemos al Lyon también Ahora lo vamos a ver a todos Todos los terceros kits que salieron en la nueva actualización Los vamos a ver Niza y Lyon Niza Lo tenemos con locales y alternativa Recuerden el cuello Tendría que estar con estos cuellos Tiene el cuello redondo Imagínense la camiseta con el cuello negro Tenemos al Niza Tenemos el tercero de Lyon Muy linda camiseta de la tercera de Lyon Alternativa para el Lyon de la Lycan También tenemos los nuevos del PCB Y vamos a tener también los nuevos del Reigns La alternativa con la que viene jugando Champions Con la jugó Champions Esta semana Ayer o anteayer Y la alternativa del Reigns Estas son las camisetas alternativas de momento por Francia Si nos vamos a ir ahora a España Vamos a tener a varios Tenemos al Atlético de Madrid Tenemos al Barça Y el Atlético de Madrid Con la alternativa a la amarilla La alternativa del Barça Con la rosa Camisetas que se suman En este FIFA 21 Vamos a ir ahora Si no me equivoco Tenemos a Granada Y el Levante Con terceros kits alternativos Alternativa Del equipo del Levante Alternativa del Granada Recuerden el tema de los cuellos Porque ya veo que después van a decir No, no, la cuella está mal Escuchen el audio Escuchen el video Que los cuellos no están corregidos Van a llegar bien en el juego Tenemos la tercera del Betis Y una muy bonita Una de las más lindas esta temporada Para mí La tercera Del equipo Una de las más feas Esta en media Salvo que la salva un poco las mangas La salva Pero esta muy bonita La de Huesca Una de las más lindas esta temporada De Huesca Muy buena Y la del Betis Media que Pero no está tan mal Las mangas Zafa bastante Pero esta es la alternativa Del Betis Esta temporada Y así pasamos Por las terceras Camisetas alternativas Que se sumaron En la Liga de España Vamos a ir con la que se sumó Otra muy linda camiseta La negra Del Celtic Recuerden Este tiene un cuello Cuello 7 sería O cuello 1 Está con el cuello redondo La camiseta Pero muy linda Camiseta del Celtic Que vamos a tener Luego del update Pasamos del Celtic Vamos a ir Que nos queda a ver A ver Alemania Turquía también nos queda a ver Y Italia Vamos a ir a Alemania Vamos a ir a Alemania Alemania tenemos Al Leverkusen Con alternativa Ahora Tenemos Al Habsburgo Camisetas alternativas Leverkusen Alternativa De Habsburgo Camiseta que vamos a tener Ahora También otra Del Hertha De Berlín Y una muy esperada Del Leipzig Muy fachera La de Leipzig Esta temporada La alternativa roja Del Hertha De Berlín Y esta Muy bonita Una de las más lindas Alternativas De esta temporada La de Leipzig Muy buena Y andamos a Powsing Mostrando la camiseta Del Leipzig Vamos al Friburgo También con tercera camiseta Del Paterparn El Paterparn El Paterparn Bueno Después puede estar en la segunda Tenemos también La de Unión Berlín Que ahí ya la estamos moviendo La alternativa Del Friburgo Amarilla La alternativa De Unión Berlín Y ahora si Lo vamos a buscar Al Friburgo Que está en la segunda división Ya que descendió Y ahí tenemos La alternativa Del Paterparn El Paterparn Que descendió Ahí está la alternativa En lo que tiene que ver Con Alemania Vamos a ir a Turquía Tenemos las alternativas De Besiktas Y las alternativas De Galatasaray Que Galatasaray La rompió esta temporada Con muy lindas camisetas Esta temporada Alternativa Del Besiktas Y la alternativa Del Galatasaray Que tenemos La negra con rojo La naranja Podemos decir Con rojo Y esta que hace una mezcla Entre estas dos Queda una mezcla Y una mezcolanza Más clara Camiseta alternativa Para el Galatasaray Para el Galatasaray Esta temporada Y para el Besiktas En Turquía Y solamente nos queda Ir a ver Lo que es Las camisetas alternativas Camisetas alternativas Terceras Kits de Italia Y la Universidad Católica Y la Universidad Católica Lo vamos a ver después Tenemos también Algunas actualizaciones De Kits Estuvimos viendo Bueno Ahora vamos a ver Vamos a ver La de Sevilla Y Atalanta Son actualizaciones La de Atalanta No tenía los sponsors Y suma Suma mucho La camiseta Queda más bonita Tenemos la alternativa Del Atalanta Y lindo Queda mejor Y tenemos Las tres del Sevilla Sevilla también tenía No lo habíamos visto Ya que está bueno Vemos que actualizaron Los Kits Que estaban mal Y tenemos la alternativa De Sevilla Terceras Kits Pasamos así Ahora sí A Italia A ver todos los Kits Del equipo De los equipos italianos Vamos a ir con El Benevento Que tiene Y el Bologna Benevento Tercer Kit Bologna Alternativa Pasamos Lo que tiene que ver Con el Crotone Y con la Fiorentina Crotone Mirá que mezcla Que cosa rara Esta camiseta Del Crotone Y la alternativa De la Fiore La Roja Con la Cruz Blanca Pasa la camiseta De la Fiore Y del Crotone Vamos a ir al Elias Verona Y creo que tenemos La del Napoli Tercera Alternativa Del Elias Verona Napoli Tercera Muy bonita Esta del Napoli Negra Me gusta Tapiola Tapiola ahí Con Agayoko Camiseta Del Elias Verona Y del Napoli Y a ver Que nos queda Parma Parma Vamos a tener Especia Si no me equivoco También Parma Camiseta linda Podemos decir Bastante bien La temporada pasada Creo que tenía mejores camisetas La Parma Alternativa Alternativa Para Especia Bastante como Unardas Las camisetas De Especia Pero tenemos Tres Arquets Y pasamos Señores Al Torino Y al Udinese Para cerrar El Calcho De Camisetas Alternativas Con la Amarilla La Alternativa Del Udinese Y Camiseta Del Torino Y así pasamos Con todas las camisetas Alternativas Que se sumaron En el juego Vamos a ir a ver Ahora rápidamente En Comebol Libertadores Vamos a encontrar El Tercer Kit De Universidad Católica Universidad Católica Ya vamos a arrancar Por atrás Me dito la vuelta Universidad Católica Con local Visitante Y la Alternativa Camiseta De Universidad Católica No se sumaron No se sumó La nueva De Independiente Bueno Fue muy reciente Quizás no llegaron Los 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 bocetos Los prototipos De las camisetas Anteriormente A veces pasa Que se filtran las camisetas En el FIFA Y después salen al mercado Las Independiente Negras Hay que esperar Seguramente más adelante Van a llegar Pero tenemos Varios kits Terceros Que la gente estaba pidiendo Y que van a llegar Con esta actualización De FIFA 21 La semana que viene Seguramente En consolas La anterior Se tardó dos semanas Me pareció que No se porque se tardó tanto No creo que se demore demasiado Hay muchas cosas Que se corrigieron Seguramente va a llegar Muy rápido A consolas Seguramente La semana que viene Lo van a estar Descargando Y van a estar Teniendo Estos terceros kits Señores No se olviden dejar su like Compartir con sus amigos Suscribirse al canal Vamos a estar subiendo Muchas más novedades Ya se va a empezar A poder editar El juego en PC Atentos con los mods Que se van a poder subir Particularmente De momento El juego No me está gustando demasiado Tiene varias cosas Por corregir Esperemos que en unos meses Quede un poco mejor Y bueno Ya tenemos también El 4 de diciembre El FIFA 21 De nueva generación Que vamos a estar subiendo Mucho contenido Acá en el canal Porque vamos a estar Con la consola De nueva generación Con contenido 4K Y toda la nueva generación De FIFA 21 Y seguramente Más adelante FIFA 22 Y PES 22 No se olviden dejar su like Compartir conmigo Y suscribirse al canal Y nos estamos viendo ¿Dónde? Acá En el canal de Nono Loco Chau